Buenas noches, soy el Sargento García Morales, Presidente de Veteranos Unidos de California. Bienvenido a un video más del canal Marten Platero. En esta ocasión quiero agradecer a cada uno de los integrantes de nuestro grupo de Veteranos Unidos de California por haber sido héroes el día sábado 16 de marzo en el evento que planifique yo como Presidente y la Directiva para poder realizar una termés en la cual se recaudaron fondos para nuestra camarada Mario Rodríguez Cárcavo quien a causa de un accidente autonomístico entre los dos tiernos. Y como integrantes de nuestro grupo nos sentíamos con el compromiso y el corazón agradecido para poderlo ayudar. Gracias a Dios todo fue un éxito. Todos los del grupo se dedicaron al 100, al apoyo del evento. Todo fue bien coordinado. Aquí no hubo ninguna otra organización que se haya involucrado en esto. No más que en coordinación con mi coronel Silvian, el líder de los chacres de LAPD y la mayor Zulme García que fueron los que nos ayudaron económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tuvimos acá al evangelista de los capellanes a la señora Delia, que estuvo gracias a Dios haciendo oraciones, recibiendo a todas las personas que vinieron. Estuvo muy bonito y pienso que Dios fue quien nos ayudó a poder recaudar estos fondos. Yo, de antemano, quiero darles las gracias a cada uno de las personas que se hicieron presentes a colaborar, en especial a mi esposa que nos ayudó con las propusas, a la hermana Estela que ahí estuvo, con mi cabo Roxana, la esposa de mi sarento Avilio, la esposa de mi camarada Mardonio, que estuvieron acá al frente de la cocina, tratando de hacer las cosas bien, el cual fue un éxito. Gracias a Dios que todo salió bien. El día de ayer se le entregó el dinero a la hija de mi camarada Cárcamo. Muy agradecidos, muy conmovidos, por una acción que salió del corazón de cada uno de nosotros. La organizamos con mi coronel Silvian, la mayor Zulme García, y todo fue un éxito. Gracias a Dios que pudimos hacer una obra. El lema de nuestro grupo es Hacer el bien sin mirar a quien. Y eso fue lo que hicimos. Gracias a todos de antemano. En realidad, muchas personas que nos vinieron, aún no estando en California, mi sarento Mardon Platero también colaboró. Y muchos camaradas que estuvieron afuera de California, que son parte del grupo de veteranos unidos de California, también le dieron presente. Así es de que, gracias a todos, este esfuerzo no fue solo del sargento García Morales, fue un esfuerzo de todos. y la verdad que me siento bien agradecido, me siento contento, bendecido por Dios, porque sé que tenemos un grupo sólido, en el cual ya somos 57 integrantes, y somos una unión. Todos nos colaboramos, todos trabajamos de igual forma. Así es de que, gracias camaradas, que Dios me los bendiga, a cada uno de ustedes. Mi coronel Sibiriano estuvo presente, pero estuvo mi teniente Ari, estuvo la evangelista Delia, que ellos también estuvieron en representación de los champions de la LAPD de Los Ángeles. Gracias, buenas noches, muy agradecidos con todos. ¡Veteranos, atención! ¡Ferre! ¡Vista Lávez! ¡Ferre! Les vamos a dar la bienvenida, a nuestro camarada, Cárcamo, bienvenido, al grupo de Veteranos Unidas de California, recibimos, con un corazón agradecido, Veteranos, Vista al Fren, ¡Ven, descanso! Un aplauso para nuestro camarada, más ingresos, un buen veterano, honorífico, de nuestro grupo, de los Veteranos Unidas de California, que viene con la moral al 100, un buen caracallista. Gracias, camarada, que damos la bendiga, y aquí estamos demostrándole la camaradería, estamos demostrándole esta unión, y esperamos apoyarlo, y subirla a esa moral, al 100 como paracallista, que Dios me los bendiga, bienvenido, a la cuna, de Veteranos Unidas de California. Gracias. Los micrófonos son para mi camarada, que nos va a dirigir con unas palabras, y luego vamos a seguir con este acto tan bonito, que nuestro corazón, que Dios nos ha puesto, acá a nosotros. Así es de que, los micrófonos son para nuestro camarada, para que él se exprese ante nosotros, mi camarada, en micrófonos, un señor. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes. Pues, la verdad, no encuentro palabras, para agradecerles, todo lo que hacen por mí, cargantes, cargantes, a la tropa, pues, realmente, le digo, me siento, alagado, me siento orgulloso, me siento feliz, por parte de ustedes, que me siguen cobijando, que siempre, seguimos siendo, soldados, por toda la vida. Y, pues, la verdad, eh, no encuentro, para decirles, mil gracias a todos, mil gracias, por lo que siguen haciendo, y seguirán haciendo por mí. Ya saben que, hoy por mí, mañana por ustedes. Ok. Gracias, hermanos, gracias, y que sigamos cobijando. ¡Para que irista! ¡Para que irista! ¡Para que irista! Como siguiente acto, tenemos, la entrega de un reconocimiento, a nuestro camarada, acá presente, por parte de mi teniente, Ari, y la capellana de nuestra organización, los capellanes, así que le cedo los micrófonos, a mi teniente, para que él pueda seguir con el acto. Muchísimas gracias, argento. y gracias a Dios, que tuvimos esta oportunidad, de, poner el hombro, donde se necesita. Sabemos que, esta vida, así corre, pero lo importante de todo, es que Dios nos ha enviado, a hacer justamente, este, esta forma de comportarnos, dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y aún estamos en la fuerza, Solme García. ¡Uh! entrego también, este certificado, de reconocimiento, de parte de, de United State Community Chaplin Association, a Rosa María Sánchez, ha sido reconocido, por su, servicio, con amor y compasión, a nuestra familia, de la ciudad de California. ¡Uh! Saludamos en la ciudad de Lingua, en California, y muchas gracias, por su esfuerzo y su servicio. Marusa María Sánchez. También entrego, este reconocimiento, de parte de United State, con el de Chaplin Association, de la ciudad de Los Ángeles, a Catalina Concho, ha sido reconocida, por su servicio, con amor y cuidado, y compasión, a la comunidad, en la ciudad de Lingua, en California, y muchísimas gracias, por sus servicios. Catalina Concho. Hermana, ahí una foto. Ahí está, para construir. Hermana, ahí está, ahí está. Todos sabemos, la vida puede presentarnos, desafíos inesperados, y a veces difíciles de superar. Nuestro amigo, camarada, del ejército mexicano, y para chute, Mario Rodríguez Cárcamo, un héroe, del ejército mexicano, ha experimentado, unas diversas, adversidades, subido a su valentía, y entrega, a su servicio, él, fue, agasajado, él fue, conmemorado, por veteranos, unidos, de California, hay que destacar, que esta, organización, liderada, por mis agresos morales, César Morales, un hombre de honor, a que ya, que sirve a la comunidad, tomó a bien, hacer, este tipo de actividades, para, llevar, un sustento, una ayuda, y lograr, aportar, a las necesidades, que está pasando, el camarada Cárcamo, todo fue un éxito, hasta, los veteranos, LEN, llegaron a comprar, para, no perderse, el momento, de la foto, el momento, de, poder, colaborar, con un camarada, todo fue un éxito, y, agradecemos, a todos los que dedicaron, el 100%, a aquellos que aportaron, 10, 10, 5, dólares, 2 dólares, todo por ayudar, a un camarada, como dice la palabra, de Dios, que el que le da al pobre, a Dios le presta, el que le da al necesitado, a Dios le presta, y Dios no se queda con nada, gracias, camaradas, que verán los unidos de California, por esta hermosa actividad, por este bonito, reconocimiento, gracias, gracias a los capellanes, de LPD, de, comandados por mi, coronel Cibrián, y la mayor Zulmi, por colaborar, con esta noble causa, Dios los bendiga a todos, y, somos un canal, diferente, que te lleva a las historias, que te harán, sentir, el momento,